Cada vez que te hablo de Cristo me pones excusa Que eso es pa' viejo, que eso no se usa Cada vez que te invito a la iglesia me pones excusa Que eso es pa' viejo, que eso no se usa Y tú dices que estamos locos, que estamos arrebatados Es que tú no sabes lo que en Cristo hemos ganado La frescura de su amor, el gozo que nos ha dado Y su presencia, lo mejor que me ha tomado Te invito a mi fiesta, donde lo malo no cabe Para que la viva, después la compare Te invito a mi fiesta, donde lo malo no cabe Para que la viva, después la compare La, 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 la La, 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 la La, 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 la Bienvenido tal y como eres Es hora que esa puerta de maldición en tu vida ya la cierres Como Alex, déjalo que despere Jesús es el rey de Cuba, IPR Se va la Tepre, déjalo que te queme Dile Padre M, quita lo que en mí tú no quieres Tru bremosito quiere que cierres A esos que les teme No quieres que disfrutes lo que estuvo Conmigo trató para no estudo Vengo a la marca de lo que estuvo Es hora que arrebata lo que es tuyo Tu finanza, tu salud, tu familia Se acabó el juego, hágale la silla Aquí no se habla de muerte Aquí solo se habla de vida Y tú dices que estamos locos Que estamos arrebatados Es que tú no sabes Lo que en Cristo hemos ganado La frescura de su amor El gozo que nos ha dado Es su presencia Lo mejor que me ha tomado Te invito a mi fiesta Donde lo malo no cabe Para que la viva Después la compare Te invito a mi fiesta Donde lo malo no cabe Para que la viva Después la compare Cristiano, levántame las manos Cristiano, levántame las manos Tú solo era el amor El mundo tiene fiesta y vacilón Tiene mujeres drogas también al corp Y todo con una condición Altaba con tu vida y tu corazón Sin el pago Jesús tiene luz Tiene la medicina que necesitas tú Dice la María también a Juana Que Cristo es mejor que la marihuana Sin el pago Jesús tiene luz Tiene la medicina que necesitas tú Dice la María también a Juana Que Cristo es mejor que la marihuana Te invito a mi fiesta Donde lo malo no cabe Para que la viva Después la compare Te invito a mi fiesta Donde lo malo no cabe Para que la viva Después la compare Cristiano, levántame las manos Dale una boya y adórale a tu soberano Cristiano, levántame las manos Dale una boya y adórale a tu soberano Alabarle a son de bocina Alabar con saltero y aspa Esta es mi fiesta Y Cristo comanda Alabarle a son de bocina Alabar con saltero y aspa Esta es mi fiesta Y Cristo comanda Bueno, bueno, bueno Rico que rico Bueno, bueno, bueno Rico que rico Bueno, bueno, bueno Rico que rico Señor Cuba con Puerto Rico Bueno, bueno, bueno Rico que rico Bueno, bueno, bueno Rico que rico Bueno, bueno, bueno Rico que rico Señor Cuba con Puerto Rico Y el mundo A ti La unión Sencillo Pero profundo Cuba PR The King of Markets DJ Misa Herman Digital Ven, ven, ven Pa' que tú vea mi hermano Que goza él Un pari cristiano Ven, ven, ven Pa' que tú vea mi hermano Que goza él Un pari cristiano Ven, ven, ven Pa' que tú juegas mi hermano, que goza él, un pari cristiano Pa' que tú juegas mi hermano, que goza él, un pari cristiano Que goza él, un pari cristiano Que goza él, un pari cristiano No, 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 no.